Vamos a hacer un humo y yo me traería Yo no puedo creer que ese pendejo no me escuchó No, pues nada mal me escuchó a mí, güey No, pero cuando hice el revive Enfrente de él, güey Ah, el de su lagar, güey No sé, güey, estaba con el exceso Estaba bien prendido ¿Vamos para acá? Pues dijo, ya se le había echado a tres de nosotros Pues dijo que por Cesar también iba Que se lo terminaste echando Dijo, no, me chinga a este y ya gano Le los chingo a todos Y luego que me levanto, güey, y no tenía mis pistolas fuera Sí, güey, cuando te levanto no traes las pistolas Yo como pendejo ahí Me está golpeando, no está dando click ¿Por qué estoy pegando? Y luego me dio la SKS Y dije, puta madre ¿Viene un güey al lado tuyo? Vienen varias, sí Sí, dos, tres, cuatro No, una Una, dos, tres ¿Y vienes? Van para otro lado Son como estos teams, güey Uno se está abriendo para un coche, güey Sí, vienen dos al lado Lo va a ganar el lado derecho Puta, güey, nos van a ganar Vamos para acá, vamos para acá Si llegamos ahí, azul Los tres llegamos a esos Los cuatro llegamos a esos ¿A dónde está azul, güey? Azul, azul, acá abajo, acá atrás Sí, güey, porque el del coche Si quiere atropellarnos, güey Se la va a pelar, güey Porque se va a pegar en el agua El agua lo retiene, güey No solo eso Nos van a ganar el pinche la prisión, güey Sí, güey Viene para acá Pero por la mota, ahí viene para acá No, ya se fue Ya se fue Se fue para presión Te le tiene una miada al güey Como las palomas Que se vaya la chingada Pues ojalá que Que quede cerca el círculo Porque no hay carros Ahí viene un cabrón No sé si es Bud o qué, 70 Ahí está un buggy En frente Tenemos un buggy aquí en frente, güey Sí La vez que fui para allá Para Texas, güey Pasé por ahí No pasé a Juárez Pero pasé por la frontera ahí de Juárez Ay Pues mucho crimen ahí, eh Párese Sí, yo sé, güey Pregúntale a la Hernández, dice ¿Ya te moviste? ¿Tú vives ahí? Yo sigo enolareado Yo de aquí ni me empiezo a mover, güey ¿Pá qué moverme, güey? No, pues sí ¿Aquí hay una OMP? Me sentiría muy raro, güey ¿Moverme de un lado, güey? ¿Mini aquí? Sí, sí, sí Por sí me sentí un poco raro, güey Un poco incómodo, güey Moverme Si acaso la visita Hay un PC No me tiré, no me tiré ¿Qué momento llegaste hasta allá? No me tiré, no me tiré ¿Dónde está el campo? Sí, sí, sí Estoy cover, güey Estoy con un árbol mínimo de cover Voy a ver si lo Puedo hacer mierda ¿Es uno o dos? Nada más me disparó uno, güey Me está pushando Está muy tocado, güey ¿Lo van a ver? Aquí va el azul Noqueado Buenísimo A tu madre Tiró una C4, güey Híjole Tiró C4 el güey Ven pa' acá Cárgala, cárgala No creo que lo chinga No, no, no me va a chingar, güey Ven Pinche jota Lo iba a tirar cuando Que lo noqueó, güey Lo estaba calentando Lo bueno es que Que lo noqueó Y luego llegó el El héroe de la película El maestro El maestro El maestro Lo vio atropellar, güey ¿Sabes dónde puta la vete? Oíra, hasta acá lo rastreé Y su cuerpo Irá, ¿tá su cuerpo ahí, Hernández? Irá, ¿tá dónde lo rastreé, güey? No, madre Lo sacaste volando hasta La propagándula, güey, no, güey Aquí está el cuerpo, güey El círculo está cerca Uy, esto Pues agarro el buggy, güey Alguien que se venga conmigo Para buscar otro coche, güey Para no ir Acá hay un chaleco fresco, güey ¿Vienes conmigo, César? Para buscar un coche, rapidín Vente, vente Pues está cerca Nos podemos ir corriendo Sí, güey, pero ahorita En un rato más Vamos a ocupar un coche, güey Preferiblemente Que tengamos dos Mira, ahí había uno Perdón Ok, bala del 5 Y una K2 A ver, güey Pues qué bueno Que estás jugando con nosotros, güey La verdad A mí no me gusta tener Enemigos De personas Como Conflictos, güey ¿Tú me entiendes? Qué bueno, güey Qué bueno que Fuiste humilde Te lo agradezco mucho La verdad Aquí hay una mini, güey Un casco del 2 El cargador Vamos para allá Vamos para allá con ellos Aquí hay unas minis Vamos a lootear Lo poco que hay, güey Lo poco que juezca la vez Una mira Lo que necesito es 7, güey Cada dos, aquí hay dos Tengo 40 balas de 7, güey Si quieres ¿No lo ocupas? No, no Estoy usando la mana ahí Ahí está, mira Y luego tengo El red dot Y una mida de 3 Y esta Bueno, esta grip Y el flash hair No, eso no lo ocupo Eso sí, los ocupo yo Ahí tiene grips Uy, acá hay más balas del 7 Ándale, todo esto me sirve Aquí con el Hernández Siempre ganamos, güey Porque... Bueno, no siempre, ¿vea? Pero ganamos mismo Intentamos hacerlo, güey Para los videos Porque nos organizamos bien, güey Uy, coche Hijo de tu pinche, güey ¿Cómo me pegó el hijo de su peata? ¿En dónde estás? Uy, otra vez te pegó, güey Por allá Pues nos movemos, ¿o qué? Estamos con la zona Ahí ya lo vi Ten mi marca Ya, pinche puto Vamos a movernos Ya está cerrando, güey Tenemos coches Vamos Ahí voy Porque va a caer en nuestros caros Oh, lo mejor va a ser el amigo De aquel, güey De que, el que machucamos Deja mover el coche por aquí, güey Para que no te pongan Sí, 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 puede ser Va a ser el amigo de este, güey No, ustedes vayanse ahí, güey Ustedes están más cómodos ahí, güey Yo me voy en este, yo lo voy cubriendo, güey No, güey No, güey, algo lo van a matar Lo van a bajar Tiene que venir con nosotros Mejor que se vayan con ustedes, güey Yo voy de cobertura, güey Campele el asiento aquí Yo voy de escudo humano para ustedes, güey Campele el asiento aquí Yo los cubro, ustedes me cubren, güey El escudo, el jabón escudo Ok, Capitán Sapo Rock and Roll Como tu compa, el Chapulín Hace rato también ganamos con nosotros, güey Ya, me lleven cinco Ah, están tirando allá Sí, ya están tirando en Hozán Siempre hay gente campeona ¿Para dónde le damos? Vamos a cambiar Vamos a parar a Kira Vamos a parar aquí Hay que diga este, güey Aquí, aquí, aquí Pues vamos, paramos aquí en verde Estrategias nuevas son buenas Me lanzo yo primero a los vergasos, güey Si hay gente, yo les digo Lo sabrán cuando esté muerto Le voy a hacer como el, este Barney No lloren por esto, güey Paralo, güey, paralo No escucho gente, güey Ah, está looteado, güey ¿Está looteado? Sí Sí ¿Cuándo se fue, güey? Sí, ya vi Se dejaron una KM con el... Está vacío aquí Ufú, ufú Como el tigre Casi normalmente jugamos a hacer... Se le cojan los acá Yo lo ocupo Ok, de estas de humo Espera, por como pase el avión podemos ir para acá, güey, para azul De una, güey Hay dos de humo No hay gente por allá ¿Trabajamos o qué? Para ir para azul Sí Sí, güey Dale ¿Dale? 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 ¿Chaleco del 2 o acá? Eh, mi marca Acá sí, está bien ¿Dónde se cae el carro? No sé dónde lo dejaron ¿Dale acá, no? Ah, sí Pérdida de memoria Ay, sí No lo... Así nos vamos pasando A lo mejor se fueron por la puta llave A lo mejor se fueron por aquí por la llave Eso, con cuidado Sí, sí, sí Más seguro, güey Oh, sí, es cierto La llave está aquí, güey Ni pasen por la llave, güey Aléjense de esa madre No va a ser que te cambien de ahí Ahí matan Ahí matan Ahí asustan Ahí asustan Oh, sí están, güey Sí están ¿Lo viste? Ah, sí, ya Voy a ir a pelear de los putos ¿Están adentro atorados, güey? ¿Si llegas con el carro y los trabas? Estaría chido, güey Pero si tuviéramos el C4 del vato, güey Nos encerrábamos con el coche, ¿no? No importa Con granadas Con granadas Yo tengo granadas sin desmadre Yo tengo... No, ya no, ya salieron los güeyes No, ya no, ya salieron los güeyes Qué buena Qué buena La que es viendo el vato Me van a llevar Pero tú te vienes conmigo Es conmigo No sé si te acuerdas, güey, que le estaba diciendo que iba a agarrar mi permiso para cargar Sí Ya sí me lo dieron, güey Ah, la pistola Sí, sí me lo dieron Sí ¿Puedes tener dos, güey? Sí ¿Puedes tener dos, güey? ¿Puedes tener dos, güey? Sí ¿Puedes tener dos, güey? Sí, pero... Es para poder portar, eh... Es con el carro, ¿no? Escondida, escondida No en mí No en mí No, sí, güey Todo conmigo Cargado y todo Ah, también Sí Sí, por eso, por eso Loaded, loaded Sí Chambered y todo Estoy listo de... Estoy listo de ir Puedes cargarla por... Porque... Para eso es el permiso Aquí los drops están aquí, güey, a la derecha ¿Pues quieren ir a bloquearlos? Aquí, aquí, parate aquí, parate aquí, parate aquí, parate aquí No, están a la izquierda, ¿no está bien? Sí, aquí están todavía Pero aquí podemos ver si alguien va o qué onda Oh, hombre, aquí enfrente no Y son un chingo, güey Si Sí Tienen humos Eh... 3 Están durando Están durando Están durando Están durando Están durando Más bien, los humos y nos ven y nos disparan Porque si pones humos luego, luego, van a saber dónde estar ahí Ah, Hernández, Hernández, me subo contigo, güey Y vamos al de lejos, güey Dale, dale, que... Que... córrele, córrele, córrele. Ustedes lutean esta chavos, nosotros vamos al fondo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Kate o Key? ¡Kate, Key! ¡Kate, Key! Tú dile como tú te favoreces. ¡Cate! Como quieras. ¡Cate, nene! La Key está bien... está bien Lutera. Martín Lutera. Agarra, mira ahí en una grasa. Ya agarra todo, yo no llevo ni una caja. Ahí en la caja de atrás había un casco del 3, te lo dejé. Y aquí hay una MG3. La Key, dos elefantes falsos. Agarrale a gusto. No, no, loco, ¿qué estamos haciendo? Se está volviendo uno de nosotros. ¡Se está volviendo salvaje! Acá hay un botiquín, Ghost. Ya, acabo de agarrar uno, necesito balas del 5, güey. Aquí hay otro casco del... Tengo 30, güey, te puedo agarrar uno. ¿No había una grosa? Sí. Hay una grosa, aquí está la grosa. Sí, hay una grosa. ¿Hay dos? Mira, acá hay otro. ¿Hay silenciadores de AR? Este... te doy uno, sí. Te agarré dos, pero te doy uno. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, acá. Aquí está otra grosa, mira, aquí. Yo agarré la... 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 a gusto. A gusto. Dale, pues vamos para allá. Aquí está un cachucha, una cachucha del 2, del 3, aquí. Pues a mí me sirve, güey, yo no llevo del... Acá, acá está, güey. Nada más llevo, ok. Hay como tres grosas y... dos que estén. La grosa está acá, güey. Ok. Aquí, güey. Ok. Voy a dejar una AUG. Es la que tengo. Ahí la... Ahí me la llevo yo. Ahí están cayendo cabrones, aquí. Está cayendo enfrente, 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 enfrente. Sí, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Dónde llegaron la AUG? Ahí en mi marca, mi marca. ¿Tienes el silencio de aquí? Ah, sí. Ahorita tengo. Ok, ahorita, ahorita me lo das. Vamos, vamos con este, güey, a matarlo. Que era uno nomás, ¿no? No, eran dos, güey. Ya no más vi, ok. Ok. El Hernández ya fue a cagar el palo allá solo. No, yo estoy con él. Vámonos a todos, yo también. Va a curar completo con un botiquín, voy a usar un botiquín. Ah, están cayendo más, Ira. Están cayendo más también. Cuatro. Ahí. ¿Aquí? Atrás. Ahí atrás. O arriba, güey. Es que son los de... Vamos. ¿Bajado uno? ¿En dónde están en las casas? Creo que sí, en el techo. Ahí está en el techo, está en el techo azul. El techo azul. Aquí, 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 aquí. ¿Aquí a otro? Ah, ok. ¿Quién te chingaste el Hernández? ¿El del techo? El del... Sí. Los dos, uno de abajo y uno del techo. Te mata a este güey de aquí. El otro, perdón. Muertos todos. Hijo de puta, güey. Buena, güey. Joder. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que... Es que me iba a curar, güey. Para bucearme y ese menso me salió de la nueva. Me quitó un chaleco del dos, ahí se lo quiere nuevo, eh. Me espantó, güey. Casi te venías. Casi te venías. Me vine de culo, güey. Eh, hay cuatro que cayeron aquí atrás. O tres que cayeron atrás. Ok. Ok, ok. Ya, estos eran, güey. Hola, quita. No, no, no. Ahí cayeron más, güey. Cayeron más, cayeron más. El carro ese. Ah, yo lo marqué. Es el nuestro. Es que luego lo pierdo. Dije, antes de que... Antes de que algo pueda malir, Sal. Ajá. Bolsa del tres ahí, para alguien. Pinchis perro, me levantaron. Qué asco, güey. Aquí está el chaleco. Si te regresas, creo que había uno. ¿El tres? Ah, que hay compensador de DMR, de AR... En las primeras cajas, pero... No me acuerdo en cuál. Rápidas empleadas hay aquí, Kate. Bala del cinco también. Yo ahí ya estoy, ya estoy. Yo estoy. Quiero compensador para la... Para la Robusto. Yo te la doy, güey. Yo te la bajo. Ah, acá ya tiene uno. Yo la bajo, güey. Solo por barato más. En mi marca, creo que había una caja con carseco del tres. Aquí, aquí, aquí. Aquí, güey. Para las dos, güey. Ahí en azul. Están para las dos. Ah, vale. Ya tengo una... Para DMR y AR, güey. Nice. Vámonos al círculo, porque ya cerró. Qué tal, ¿le ajustaban? ¿Cómo? ¿Nos movemos en coche? Ah, ya. A ver, aguántenme. No me da... Ah, ni nada de esto, ¿verdad? Podríamos movernos en carro, pero llegar hacia el otro lado. Es un chingo, güey. Pero... Pero... Es que ahí no van a ver. Pero es mejor aquí en el coche, sí. Eh... Cruzar del otro lado, güey. Cruzando del otro lado ya podemos ir a pata, güey. Ah, hay que llegar al otro lado. Bueno, está bien. No podemos cruzar el río. ¿Dónde está el coche? ¿Ves? Ya lo perdí. El coche cuino. Puta madre la MG3. Valió pinga. Oye, no sé a qué se lo llevaron. Acá está acá. Está en una roca, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Ves? Ya lo perdí. Está dando las ganas de llevarme la MG3. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué, güey? Me voy a llevar las... Yo no voy a tener de larga distancia, eh. Sí. ¿No miran una de punto? Este... En la casita chiquita. Había una holográfica. No, ahí está. Acá. Voy para atrás, espérame, 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 espérame. Necesito una mira de punto, güey. Porque tiré la pinche M24 y gané la MG3 y la brosa. Ah, ¿vas a ir con doble arma pesada? Sí, güey. Qué rápido, güey. Bustéense, chavos. Si tienen boost suficientes, bustéense, güey. Completos, güey. No va a ser que lo nos den en la madre. Tengo tres. Buah, hay mucho. Esta madre, esta madre no tiene punto. Acá, güey, debe de estar uno por acá, por la esquina. En una casita súper chiquita. Aquí está. Vámonos. Vámonos. Tengo la pinche mamalona, eh. Aquí entrando, puta madre. Yo digo que por Akira. Tres guiles. Ahí en verde. Sí, pero cuidado, va a haber gente. Ponte listo, warrior. Sí. Puta madre. Le llegamos por aquí atrás, güey, así. Ah, sí, bueno. Mira, ahí están. Creo que vi uno, creo que vi uno aquí. Sí están. Creo que vi uno por ahí. Creo, güey. Y no, vamos moviéndolo, güey. Vamos a limpiar. Despejar primero gasolinera, güey. No las demás. Ahí está uno. Están tres cabrones aquí. Hijo de puta, güey. Ya pasé a disparar, güey. Por la casa, de acá. Sí, son en la pared. Ok, cubranse, cubranse, cubranse. Ay, guata. ¿Puedes revivirla, César? No te muevas. Está aquí. No la saco de la cabeza. Bueno. Ahí está. Bueno. ¿No han quedado dos, güey? El otro está aquí, el último. Güey, el CEO. Sí. ¿No queda otro? Tenías el revivir, ¿no? ¿Ya lo chingates? Ya, ya fueron cuatro. Creo que ya murió, güey. Falta uno, ¿no? Ya murió, ya murió, ya murió. Sí, creo que tenías el revivir, güey. Ay, qué buena, güey. Me reventó ese puto. Me dejó el casco menos de la mitad. Te doy un beso en el yopo que me salvaste la vida, nos salvaste la partida. Tu distracción contó mucho. Sí. ¿Dónde están las cajitas? Acá. Acá. Acá hay una y acá y de este lado hay otra por la roca. Tenemos que movernos otra vez. Puta madre, güey. Allá están todos los pinches drops, güey. ¿Quieres un casco? Aquí. Este sí. Si quieres un casco, vamos de una y ya. Ve con vos. Pero de una y ya, porque ahí viene la zona. Ahí, güey. En tus manos. Estoy corriendo. Me siento seguro. Aquí está un casco del de... Ah, no, no tiene. Ya se lo acabaron. Vente. Ahora que tenga una pinche... Vente, César. Comunicir tú conmigo, güey. Súbete. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para acá, para acá. Vente conmigo. Vente para acá. Ok. Échanos agua, ¿sí? Sí. Pues vayan con cuidado. 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 Para la primera proclamación. Uy, listo. Vámonos. Espérame, espérame. Ok. Vente, César. Ah, tiene una de estas de zona. Hay uno aquí. Arriba, arriba, arriba. Azul. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiro. Se echó para atrás. Vente, César. Entra para acá, güey. Hay gente por la izquierda, güey. Sí. Sí, los escuché, güey. Vente aquí. Pégate. Pinche gos, cómo tiró tantos balazos ahorita. Pinche ráfaga. Ahí está, ahí está todo bien cabrón, aquí corriendo. Ok. Eso le echó, pinche. No sé quién le pegó. Le dieron. Hay dos, Ira. Está otro aquí. Está otro aquí. Sí, sí, sí. Lo vi, lo vi, lo vi. Múvanse, múvanse, múvanse. Sí. Estáis parando con uno de los cuatro. Hay otro aquí en esta marca. Cuidado. Uy, güey. Uy, güey. Uy. Uy. No mames, no mames, no mames. Me lo reviento. No me ve, no me ve, no me veas. Está uno conmigo, güey. Lo dejé bien tocado. Cómo no caes, güey. Se está metiendo, se está curando allá adentro del césar. Voy, 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 voy. De la casita. No, no me revivas, güey. Sí, sí, está adentro de la casita, güey. Él va a salir, güey. Va a querer rematarme. Quédate ahí, escóndete. Estoy viendo la... Buenísima, güey. No, tranqui, 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 tranqui. Yo ya estoy ahí. Porque hay una que, güey, está bien, güey. Ustedes pueden, güey. Vienes solo. Si puedes tocar a ese güey que está arriba tirándonos del amarillo. Amarillo, ok, ok. Amarillo. Yalo a tu derecha, ándale ahí. Para que sepa que piense. Sí, sí, sí. Para estorbarnos, para correr contigo. Ajá. Ahí lo ves. Te he batido. Ah, lo tumbé ya. Snokeo. Buenísima. Tienes unos por ahí arriba por naranja, César. Por la marca de Kay. Su compañero, güey. Van a ir a revivirlo. Busteate ahí en el árbol, güey. Y les puedes llegar con la mini, güey. Vámonos a rodear, güey. Me voy a echar lumbres. Eché dos lumbres. Tienes por ahí un proneado, güey. Por tu izquierda, güey. De izquierda, izquierda. ¿Lo escuchas? Ahí veo uno. Ahí veo uno. Snokeado. Quedan dos con vida, con César. Le tengo que pegar yo, güey. Cuidado, César. En verde, en verde. Espérate, güey. Espérate. En verde, en verde. Por amarillo. Amarillo, tu derecha, tu... En el humo. Ajá. Está por ahí arriba. Snokeado uno, tú. Sí. El de César, güey. Ahí está. Ahí lo ves, Snokeado, güey. Remátalo, güey. Están tirando, me están tirando. Me tiraron. En la casa, en la casa, güey. En la casa, está ahí. Ahí está en la casa. ¿Cómo veo? No lo veo desde aquí ya. Me guardé aquí ya. Ay, güey. ¿Noqueado? Ahí uno en la roca, ahí uno en la roca. Aquí me guardé. Sí, ahí va, ahí va. Ahorita va por ti, Ghost, güey. Métete adentro, güey. Ghost tiene... Tienen los dos ghillies, güey. No los pueden ver. ¿Qué? ¿No te muevas? Ah, shit, güey. Está corriendo, está ahí todavía. Sí, sí, sí. Voy a ir a revivir. Voy a ir a revivir. Se fue para el desnivel, Ghost. Desnivel de tu izquierda, güey. Yo solamente... Ahí está en la roca, en la roca, en la roca todavía. Está pegando la zona. Buena, cabrón. Buenísima, buenísima. Les quedan... Este... Siete, güey. Pueden ir a pasarla, güey. Agarren lo que ocupen, güey. Ay, güey. ¿Quién tiró eso? No, no, no. La zona. ¿Quién tiró eso en la zona, güey? Ah, qué bien. Buena, buena aquí. Por la izquierda. Está muy tocado, güey. Va ahí por la derecha. Vengate para acá, vengate para acá. ¿Quién tiró eso? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? Si lo haces. Yo también pensé, ¿y quién putas tiró esa madre, güey? Eh, esto es una cachicha. A tu izquierda, vamos. Vas a tener gente ahí, güey. Ay, güey. Ay, güey. Cuírate, güey. Ah, qué pedo que tenemos es este güey acá arriba. Sí, en RICE tienes uno, güey. Ah, menos, güey. Ah, menos, güey. En la borda, en la piedra, Kate. Y uno en los matorrales. En esa piedra. Acuérdense, acuérdense. 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 La izquierda. Esa, esa, esa de ahí. La otra, la otra, la otra, güey. Cuidado, ahí tienes uno ahí, güey. Esa. Sí, sí. Por ahí está apuntando en la esquina de tu derecha. Ya lo vi. Y ahí tienes uno en las matorrales. Ese no tiene casco, Kate. Si le pegas bien, sí te lo llevas. Ahí uno también en las matas, Kate. Ese también te está distrayendo. En esas matas de ahí está bueno. Vente, Kate, vente. Se fueron. Vente. Se están yendo, se están yendo. Tienen uno a RICE ahí, tú. Vamos a chingarnos a este. Porque creo que era uno nomás. Vamos al ciclo. Oye, ahí está disparando, güey. Ahí lo viste, Kate. ¿La piedra? Ahí lo viste, Kate. ¿La piedra? Ahí lo viste, Kate. ¿La piedra? Sí, lo vi, sí lo vi. Vayan avanzando, César. Y marca verde, güey. Córrele, 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 córrele. Cuando se lleguen, me cubren, ¿eh? Este güey de la piedra. Ya me un chingo, güey. Tienen solo enfrente de la piedra, que de ahí enfrente. ¿Ven esta de aquí, vea? Sí, sí, sí. Cúbrame aquí en la piedra esta de verde. Pueden echarle un ojo. Listo. Ahí va a salir el de la piedra, ahorita va a salir. ¿O se va rotorneando el güey? Se derrotó. Ya va, ya va rodeando, güey. Va a pelear con los de allá, güey. Sí. Ajá, sí. Y desde aquí ya no lo veo. Sí se derrotó. Aguas, güey. Te van a disparar de la roca de enfrente, güey. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja de una vez, güey. Baja, baja. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hijo de tu puta madre. Mira mi marca. Sáltale, sáltale, sáltale. Llega la piedra, güey. Cúrate, 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 güey. Hay uno en mi marca. Sí, hay uno también en esta piedra donde tiró esta granada. Entre right side, tú, César. Va a distraer a los güeyes que están peleando ahí enfrente, güey. Sí. Búseate, crack. Tu bust. No mames, güey. Vamos a chingarnos a esos. No, no, no. Aguanta, que peleen, güey. Tienes uno en tu derecha también, a left side, güey. Tienes dos pendejos por left. Sí, sí, por acá, ¿no? Por acá atrás, left. Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Pero es que nos tenemos que mover, güey. Sí. Por ahorita el de tu right side le va a pelear a los güeyes de la piedra, güey. De la piedra, güey. Tengo esta madre al guild. No, por los tres tienen guild. Cuidado, cuidado. Tira una granada hacia arriba de tu... Súbete arriba de la piedra, güey. Témala. Y lánzala hacia arriba, saltando. Ay, güey. Le pegó. Esa granada le pegó, güey. Agá también está uno. ¿No tienen granadas o algo? Ya me quedé sin granadas. Todo es que nos tenemos que mover. Se tienen que mover al shack, güey. Si se mueven a ti, te va. Al shack, al shack, al shack. Cubre tu left side. Está tirado, está tirado, está tirado en el suelo. Lo viste, Ghost. Muerto. Quedan los de la roca y el... Quedan tres. Tumbo. Quedan dos. O tres. Estoy en medio. Súbete arriba de la roca, a ver si lo ves, Ghost. Si puedes, güey. Si no puedes, no te subas, güey. Queda uno, queda uno. Está poniendo por ahí, por tu right side. Por ahí. Si no están los matorrales, Ghost. Aquí está en la zona. Buenísima, loco. Nath, pero... ¡Fue el Okerman otra vez! SIN àsaca... LLEauer. 一直观ada Máuuján. SÍ. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy muy bien. More to buy me. Very bad. Muy bad.